El Algeciras Club de Fútbol y Padel Nuestro celebran desde hoy un torneo solidario de Padel en favor de Caritas y por una sonrisa del 2 al 5 de marzo. En el Complejo Deportivo Montepalma, en esta acción solidaria en la que el Club Rojiblanco se une a uno de sus patrocinadores, participarán jugadores de diferentes categorías, tanto en hombres como en mujeres. Todas las categorías contarán con premios en forma de material deportivo, además se realizarán sorteos de regalos durante el evento.